A ver, respecto a eso, Margarita, es delicado, es delicado porque si bien es cierto, la ley de deporte menciona que es cuatro años coincidentes con el ciclo olímpico, ¿no? Ahora, todo depende cómo lo tome o cómo lo evalúe, cómo lo interprete, gracias Gustavo, cómo lo interprete registros públicos o el mismo IPD, ¿no? Tengo entendido que hay algunas consultas que está haciendo el IPD por un lado y tengo entendido que hay un proyecto que está ahí dando vueltas por un grupo de federaciones que lo han preparado, pero hay que ver, ¿no? El proyecto de extender el mandato. De extender el mandato un año y solamente un año, porque así los Juegos Olímpicos no se hagan el próximo año, de todas maneras hay que hacer las elecciones, ¿no? Pero es un tema delicado, es un tema delicado porque en el caso de las elecciones de repente te puede observar registros públicos y interpreta a alguien que dice no, no te puede escribir porque, perfecto, has cumplido los cuatro años pero no he coincidido con el ciclo olímpico, ¿me entiendes? Entonces es netamente complicado y para eso van a tener que cambiar la ley del deporte o hacer una modificación muy leve o sacar una resolución o la verdad que... ¿Quién tendría que pronunciarse al respecto? ¿El IPD? Sí, yo creo que el IPD se debería... A ese nivel lo que necesitamos es ley. Como es la ley del deporte, tiene que ser una ley la que lo explique o que lo norme. O sea, necesitamos una ley que aclare eso o ciclo olímpico o cuatro años. Pero cuatro años coincidentes con ciclo olímpico y ya no existe. No hay, pues. Entonces, no hay. Además, ¿cómo se llama? No hay forma de citar a una asamblea eleccionaria porque tiene que ser presencial. Exacto. Además. ¿No podría ser virtual? Algo así como lo que sucedió con el Congreso de la República que en principio no podía sesionar virtualmente y finalmente creo que se hizo alguna modificatoria de ley, si no me equivoco. Ahí hay un problema fuertísimo con las federaciones porque para que sea aceptado de esa manera tiene que estar en el estatuto. Obviamente a ningún estatuto se le ocurrió que sería necesario hacer una elección virtual en algún momento porque el mundo no puede reunirse. Entonces, si no está en el estatuto, no puedes hacerlo. Y si quieres cambiar el estatuto, igual tienes que hacer una reunión presencial con todas las bases para cambiar el estatuto. ¿La emergencia no genera una situación especial? Sí, no hay reunión. Sí. Genera la situación especial pero que tampoco está contemplada en el estatuto. Entonces, ¿cómo cambias en un estatuto sin que tu base firme? De manera presencial. Porque tu estatuto actual te obliga a eso. ¿La posición de ustedes? Ay, perdónenme, Gustavo. Perdónenme, Gustavo, la interrupción. Continúa, por favor. Entonces, el problema es ese. El estatuto no nos permite ninguna figura para esto. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de emergencia? Como presidentes, como directivos, no podemos hacerlo. Entonces, es bien complicada la cosa. En este momento, de acuerdo a lo que yo entiendo que ustedes también comprenden del momento y los estatutos y las bases y la ley, ¿no se podría realizar elecciones en la posición de ustedes, me refiero? ¿Actualmente no? Aparentemente no. La ley no cuadra, los estatutos no cuadran a la situación actual. Entonces, aparentemente no. Hay que estudiar, coger la salida, dar unas vueltas. Pero para el momento, todavía yo no veo una salida, ¿no? ¿La posición de ustedes cuál sería? ¿La posición particular de cada uno cuál sería? ¿Que se haga o no se haga? Mira, hay dos posiciones. Entonces, si de acuerdo a lo que se está estableciendo, llegara la ley diciendo que tenemos que prorrogar un año más, bueno, se prorrogará. Si dice que nos tenemos que ir en diciembre, nos vamos en diciembre, sin ningún problema, a los que nos corresponde, por supuesto, ¿no? O sea, eso ya no va a depender de nosotros, va a depender exclusivamente de cómo se vaya manejando la ley para poder adecuar a la situación actual. Correcto. El único problema que yo creo es que si las cosas quedan en el aire y no se define si hacemos votaciones virtuales o no virtuales o como sea y no tenemos a tiempo las nuevas juntas directivas o tener la ley a tiempo, ¿qué es lo que sucedería en enero del próximo año? No hay nadie que recibe el dinero. No hay nueva junta directiva, no hay nada que pueda definir que siguen funcionando las federaciones. Si no siguen funcionando las federaciones, ¿quién recibe el dinero? Eso, la subvención para las diferentes actividades de cada uno. Pondrían grupos de trabajo, tengo por seguro, ¿ah? 61 grupos de trabajo, ¿es correcto? ¿Es posible? No sé de dónde van a sacar la chica. Todo es posible, pero hay que ver cómo lo... Sí es posible. Y definirían esto por grupos de trabajo. ¡Uy, fea solución, Diana! Es fea. ¿Qué? Muy fea la solución, pero sí, probablemente. Pero es fea la solución, pero es lo único que pueden hacer, poner grupos de trabajo. Pero, este, ahora, hay federaciones y hay juntas directivas que definitivamente van a lanzar elecciones, como en el caso de nosotros, ¿no? Pero, de todas maneras, tenemos que esperar a que se promulgue el IPD y ver qué se va a hacer, ¿no? Me imagino que promulgue el IPD con la modificación de la ley y el Congreso, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Por el momento, las elecciones tienen que permitirnos reunirnos para las elecciones. Entonces, es bien complicado el panorama ahorita, realmente. El COVID está complicando demasiado todo. Suscríbete a nuestro canal.